¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me voy a llevar a Vicky, nomás, para que ustedes vean... A ver, échale a death, ¡vamos! Para que ustedes vean cómo Jaco se pone celoso. A ver, échale a faktiskt. Ya verán ustedes cómo Jaco se desespera por Vicky. Ustedes ya verán Qué enojado se pone Yaco Bye, Yaco Me llevo a tu novia Mírenlo, mírenlo cómo se desespera Ay, qué lindo Y miren a ella también Hola ¿Cómo estaban? Hello Para que ustedes vean Cómo Yaco me lo voy a llevar para mi cuarto Bye, Yaco Bye Hola Bye, bye, Yaco Oh my God Ya la vean Chicos Se fue siguiéndome Para que ustedes digan Me hubieran gustado andar la cámara Por allá también Cómo me voy a seguir Y se paró en mi cabeza Y vean Vicky Toda creída Porque tiene a Yaco rendido a sus pies Ustedes no tienen una idea Qué bonito fue Y hoy va a caminar Perra fea Perra fea Yo iba caminando bien tranquila Nunca pensé Que Yaco iba a hacer eso Yaco no ama a Vicky Yaco está obsesionado Es obsesión la que tiene con Vicky Véanlo Y sin embargo Ahorita vamos a ver Cómo Vicky va a reaccionar Si yo me llevo allá Ustedes van a ver Ustedes van a ver Mi niño Vean Vean Riendese Riendese de Yaco De saber cómo lo tiene De enamorado Él se va atrás de ella O sea No se le puede desaparecer Ni un instante Porque Se desespera Se desespera por su novia Chaco Hermoso caballero Y obviamente No me deja agarrarlo Para llevármelo Para que ustedes vean Que a Vicky le da igual A Vicky le da igual Y no dice nada Vean eso Vean eso Vean eso Cochinos 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 Bueno Mi Yaco Lover Eso fue todo Por ahora Quería que vieran Cómo Yaco Se desespera Pero nunca pensé Que tanto Yo sabía Que se desesperaba Pero es que Esta fue la primera vez Que él hizo eso Bueno Si por primera vez Entraste a este canal Pues bienvenido Bienvenida A este canal Y por supuesto Te invito Que pases al canal De Vicky Ahí está Nos encuentras Como Melisa En Vicky O Melisa Y Vicky Así nos encuentras También te invito A que te suscribas Para que tú también Formes parte De los Yaco Lobos Y de los Vicky Lobos Ahí está Ahí está Allí está Vicky Va 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 Hola Hola ¿Dónde está usted? Yo aquí estoy Vicky Frente de ti Vicky Cuéntanos 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 el chisme Cuéntanos Pero qué increíble Lo que Yaco Es capaz de hacer Por su enamorada Vicky ¿Vicky? 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 3 4 5 Vamos Dilo Enséñale a los Vicky Lover Y a los Yaco Lover Que tú ya lo sabes Decir Vamos 1 2 3 Tú dices Que yo lo diga Dice 1 2 3 4 5 Vamos Tu turno Dilo Vicky Vamos Enséñale a las chicas Que tú ya lo puedes decir Vamos Victoria Miren Yo he entendido Que Vicky Dice lo que a ella Le da la gana No lo que yo le enseño Porque Giovanni Todas las palabras Que Giovanni le dice a ella Ella bien que las repite Sin necesidad Que Giovanni le diga Repetilo Repetilo Giovanni simplemente le habla Y pues todos los días La saluda Vicky ¿What are you doing? Entonces ella lo repite Y también le dice Vicky Pero nunca le dice Como para que ella Lo aprenda Y bien que lo aprende Entonces esta señorita Es una berrinchura Que nomás Aprende lo que a ella Se le antoja Yo estoy Varias semanas De estarle repitiendo El One Two Three Four Five No Tiene que ser Giovanni Que se lo diga Para que ella Lo repita Y la mayoría La mayoría De palabras Que Vicky dice Ella las ha aprendido Porque ha querido No me la he pasado Yo repitiéndolas Por ejemplo Vamos afuera Ella lo dice sola También perra Nadie le enseñó A decir eso El happy birthday Y el como estás Si mi hija Se lo enseñó Entonces Pero como les digo También papá Nadie en esta casa Dice esa palabra Nadie le enseñó A Vicky A decir papá Nadie le enseñó A decir mi papá Se fue O mi papá Me mojó Nadie Por eso les digo Que Vicky Es una cotorrita Muy A su manera Muy única Ella dice nomás Lo que ella le da la gana Así es que Con este videito Nos despedimos Gracias a Miss Jacko Lover O Miss Vicky Lover Por estar con nosotros Y por supuesto Por ser parte De este canal Y nos despedimos Aquí Con una imagen Del otro miembro Del canal Aquí anda Toby Queriendo Subirse También a estar Con los Con los dos Peluchentos verdes Pero vean Lo que feliz está Toby Toby hermoso Toby Baila 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 Ella haciendo show Para que no grabemos A Toby Bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye